Si usted me dirá, vamos a hablar del informe, ya habrá tiempo un poco más adelante. Me quiero centrar en el tema de los medios. Mire, desde hace un buen tiempo, tenía pendiente una lectura de este libro biográfico de Nelson Mandela, El largo camino hacia la libertad. Y en estas páginas se encontró una información muy interesante. Información, obviamente, para entender el concepto del histórico líder sudafricano. Pero también hay una frase que nos lleva a pensar, a razonar sobre uno de los principales objetos, precisamente, de estudio. Hablamos de la comunicación política, el rol de los medios de comunicación, el periodismo, que también hace política. Hay periodistas que son más políticos que otra cosa, que siguen al pie de la letra los argumentos del partido o de los intereses que representan. Los medios deciden de qué se habla y cómo se habla y de lo que se habla. Demasiados canales han legitimado formatos de griterío, en los que caben falsedades, tergiversación, gestos de desprecio al interlocutor y otras cuestiones más sutiles, pero igual o más dañinas, precisamente por no ser tan detectables. Simplificación de planteamientos, temas superficiales que suponen un desvío de atención en detrimento de lo importante. La politiquería, ¿no? Frente a la política. Los reduccionismos, eso no es tan importante. ¿A quién le importa? Eso es una cuestión que sale sobrando. El poder mediático de masas tiene un dominio similar al que sustentaba la iglesia en la Edad Media. Es la élite que nos guía, que nos sermonea, que quiere influir en cómo tenemos que ser y pensar, que confecciona consensos. Y algunos medios encubran incluso determinados temas y entierran otros que son más urgentes y actúan como los elegidos, como los únicos que saben lo que conviene a la gente. La información ha pasado de ser un satisfactor de necesidades básicas. La proliferación de medios a través de los cuales se informa da prioridad a un contenido que provoque satisfacción a otra que indigne, aunque la primera sea mentira y la segunda sea verdad. Vivimos una época donde la indiferencia, la justificación de crímenes se disfraza de objetividad. Y pongo el siguiente ejemplo como conclusión. Una persona que sale de casa y ve como un tipo de 100 kilogramos le pega una paliza a un niño. Un periodista objetivo toma notas sobre la hora de la paliza, el peso del niño, del energúmeno, describe los golpes, cuenta las patadas, ¿no? Y con todos estos datos objetivos concluye que el niño murió. Bueno, en este caso el periodista es culpable de un crimen por omisión. Por muy periodista que seas, has de intervenir y evitar que la noticia se produzca. Es una cuestión de ética y compromiso personal, de sensibilidad humana, ¿no le parece? Quédese con nosotros, como siempre un gusto, como siempre un placer.